¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando aquí? Instalada estatua de Cristo en la montaña de los querubines en Siria. Esto lo vamos a mostrar mañana en la conferencia que vamos a hacer sobre el repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero no voy a entraros en detalles ahora al respecto. Es una estatua que se va a hacer, bueno, que ya está hecha, ya se ha montado. Y ahora lo que me interese de aquí es precisamente lo que vais a ver subrayado. Nos habla de las creencias islámicas. Y mirad qué nos dice. Porque esto es un monumento que se ha hecho para unificar, ¿verdad? En plan ecumenismo, para variar. Mirad lo que ahora nos dice que esto puede ser el símbolo de la paz en todo Oriente Próximo. Tanto para musulmanes como judíos y cristianos que pueden haber. Cristo es para todos. Todo el mundo musulmán también espera la segunda venida. Debe acaecer en la mezquita de los Omeías, donde, dicho sea de paso, y hacen los restos de Juan el Bautista. En el Islam se considera que precisamente Jesucristo descenderá en el alminar blanco de la mezquita de Isabel y entonces tendrá lugar la salvación de la humanidad. La imagen de la segunda venida es el símbolo de las tres religiones monoteístas. Queremos que el nombre de Cristo detenga el derramamiento de sangre en Siria. Y nuestra escultura, seguramente, es en el mundo la única escultura no del pasado sino del futuro. Es la escultura de la espera de la venida de Cristo. Y todos nosotros, la gente, tiene las esperanzas puestas en Cristo y no en las resoluciones políticas. Esperamos esta salvación. ¿Creéis que cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, no hará sucumbir al mundo islámico, yendo precisamente a este lugar en el alminar blanco de la mezquita de Isabel? Alba, blanco, Jesús viene. Fíjate que en la montaña es de los querubines. La montaña de los querubines. Y Quesil... Bueno, si se lo dio el otro. No, no, dilo el otro. Que sí quería decir, justamente, en Siria, los dos querubines, que eran un monumento a no sé qué. No recuerdo qué. Pero es que, curiosamente, en Siria, la montaña de los querubines, que ponen la avenida como el reflejo de Orión, otra vez aquí. Porque dicen que los querubines es creencia judía, es creencia cristiana, pero es creencia también islámica. Por tanto, es un lugar básico para unión en la persona de la segunda avenida allí. Pero me refiero que también es Orión en la tierra para los musulmanes. Claro. Para variar. Es el Quesil musulmán. Siempre. Fijaos la importancia de los plagios satánicos. Es capaz de coger todos los detalles que Dios ha puesto. Y luego vais a ver al final de esta conferencia, qué gran detallazo. Cómo precisamente Satanás va haciendo sus plagios, sus extracciones de todo lo divino, para llevar a la confusión de las culturas desde el inicio del mundo hasta el fin. Para los que no recuerdan que Sil era Orión en hebreo. Exacto. Que a lo mejor... Pues bien, dicho esto, y mirad, soy consciente que hay gente del mundo del Islam que sigue nuestras conferencias, porque algunos cuentos ya se han puesto en contacto conmigo muchas veces, y lo agradezco mucho, pero ya sabéis que nuestro deber es decir las cosas tal como son. Y creo que lo que estamos haciendo es no mostrar, sino demostrar todo lo que aparece en la Biblia y todos esos plagios satánicos, que evidentemente el diablo no se ha quedado quieto para nada, y lo que hace es crear la confusión, tanto como puede, para llevar al mundo al gran engaño. Y por eso debemos abrir todas nuestras mentes, pedirle a Dios con toda la oración que convenga y el ayuno necesario, de que debemos conocer la verdad y a partir de aquí realizar los cambios necesarios. Porque lo que nos estamos jugando no es yo soy fanático de ser adventista, yo fanático de ser católico, yo de ser protestante, yo de ser musulmán, yo de ser no sé qué. No. Lo que nos estamos jugando es la salvación y no caer en los engaños satánicos. Por eso Dios solo puede trabajar en las personas que son sinceras, estas son las únicas que son capaces de coger la verdad de Dios y abrazarla, aunque eso les cueste tener que echar por la borda años de su vida en los cuales estaban en el error. Y eso no siempre es fácil, para nada es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Desaprender es el problema. Es la parte más dura del ser humano. Negar todo lo que has aprendido, aunque sean bases totalmente irrefutables para el mundo, ponerte manos de Dios y que Dios te vaya enseñando realmente lo que está equivocado. Y realmente nosotros cada día, mira que intentas ser lo más mente abierta posible, pero igualmente sin darte cuenta tienes cosas asumidas de toda una vida. Y cuando ves realmente cosas que te lo rompe todo, solo te puedes arrodillar y decir, bueno, enséñame lo que creas conveniente. Pues sí. Por tanto, ahora entramos en otra palabra, que va a ser la clave que nos va a llevar a la sorpresa final de hoy, y es Gilgal. Y diréis, ¿y ahora por qué hablamos de Gilgal aquí? Pues vamos a verlo, y vamos a verlo con todo un proceso. Primero de todo, vamos a buscar en esta concordancia de la Reina Valera de 1960, donde aparece la palabra Gilgal. Aquí tenéis la relación de todos los textos. Lo que vemos automáticamente es que hay tres puntos en concreto que subdividen los textos. El número uno nos dice lugar cerca de Jerico, y hay toda una remesa de textos. Luego vemos punto número dos, ciudad en los montes de Samaria, donde aparece otro texto. Y después viene punto número tres, collado alto al norte de Betel, con dos textos más. Y diréis, entonces, Gilgal es más de un lugar, ¿sí? Hubo y hay varios Gilgals que aparecen en la Biblia. Y a veces es difícil precisar qué secuencias de lo que nos narra la Biblia acontecen en un lugar o en otro. Dependiendo de varios factores, más o menos se puede determinar. Pero no es fácil. Una vez dicho esto, miremos este texto. Segunda de Samuel 19, versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Aquí estamos viendo un texto donde nos relaciona bastante Gilgal con Jordán. Y además, para recibir al rey. Ya estuvimos hablando sobre Jordán, sus significados. Ahora mirad, Segunda de Reyes 2, versículos del 1 al 7. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Un torbellino, recordamos cómo es, ¿no? Todos hemos visto a veces cuando vas andando y de repente hace un poco de aire y se forma un torbellino que levanta algún papelito del suelo, alguna hoja o algo, ¿no? Hace una espiral. Hace una espiral, ¿eh? Bueno, con esto os hago la connotación para que recordéis todo lo que hemos tratado en Puertas Dimensionales. Nos sigue diciendo, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Mirad, ¿eh? La relación, Gilgal, descienden a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jerico. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jerico. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jerico y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y el texto sigue, versículos del 8 al 13. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Bien, a veces para identificar todos estos lugares es conveniente tener unos mapas cercanos para ir consultándolos. Y sabéis, aquí os he hecho la connotación, o mejor dicho, os he hecho un indicio un poco remarcado sobre el torbellino, el carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Todo esto ya lo tratamos en su momento. Esa expresión que utiliza Eliseo aquí, de padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Está hablando de su padre, ¿de quién está hablando? Como su padre en la fe espiritual, bueno, Elías. Claro, que era Elías. Pero además dice carro de Israel y su gente de a caballo, porque había sido un líder total de la nación de Israel. Pero además, esto también tiene otra connotación. Padre mío, es Dios. Y carro de Israel y su gente de a caballo, pues es como vinieron a buscarle a él. A Elías. Con ese torbellino, que no esos carros de fuego con caballos de fuego. ¿Entendéis? Era un paralelismo. Elías estaba representando a Dios entre su pueblo. Y haciendo los prodigios necesarios entre todos. Todos hemos disfrutado. Gracias por ver el video.